Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de terror de Daniel Ortega y Rosario Murillo no conoce límites. La diócesis de Matagalpa, una vez más, se ha convertido en el epicentro de la persecución religiosa más brutal y despiadada en Nicaragua. En las últimas horas, la Catedral de Matagalpa ha sido escenario de un horror inimaginable. El personal administrativo de la iglesia fue secuestrado por agentes de la policía, quienes actuando bajo las órdenes del dictador Ortega no solo tomaron como rehenes a los trabajadores, sino que también los obligaron a entregar el dinero de la iglesia. Una muestra más de la descarada tiranía que asfixia al país. La defensora de derechos humanos, Aidee Castillo, no pudo contener su indignación al denunciar este atropello. Según Castillo, tres policías vestidos de civil irrumpieron en la catedral y, desde las primeras horas del día, mantuvieron secuestradas a las personas del área administrativa. La situación es tan crítica que Castillo no dudó en hacer un llamado urgente a través de X, implorando protección para las víctimas de este acto bárbaro. Pero la represión no se detiene ahí. Los frailes de la renovación, quienes han dedicado su vida a servir a la comunidad, ahora enfrentan amenazas de expulsión del país. El régimen, implacable en su cruzada contra la fe, exige la salida inmediata de estos sacerdotes. El control de bienes eclesiásticos por parte de la policía, bajo la oscura sombra del sandinismo, es una clara señal de que la dictadura no se detendrá hasta destruir la estructura religiosa que aún resiste sus embates. En medio de esta tormenta, diócesis media TV Merced intentó calmar las aguas con un comunicado que asegura que todo transcurre con normalidad en la Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa. Sin embargo, los fieles no tardaron en reaccionar, cuestionando la autenticidad del mensaje y señalando, con razón, que podría ser un engaño más de la maquinaria propagandística orteguista. La situación ha desbordado los límites de la indignación, como bien lo expresó Yader Morazán, un nicaragüense exiliado y originario de Matagalpa. Si, como coterráneo me duele, no imagino lo que sienten los feligreses. Es la diócesis más golpeada del país. ¿Y cómo no iba a hacerlo? La diócesis de Matagalpa se ha convertido en el símbolo del sufrimiento y la resistencia ante un régimen que no conoce la piedad. La cacería del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia Católica no tiene freno. En una nueva arremetida contra la fe y la caridad, el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la cancelación de la Asociación Cáritas Diocesanas de Matagalpa y otras cinco organizaciones religiosas, según una resolución publicada este lunes 12 de agosto en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua. Este brutal golpe ocurre en medio de la escalada de persecución que ha dejado a un centenar de sacerdotes acorralados, incluyendo a siete que fueron enviados al destierro en Roma, tras ser encarcelados en seminarios convertidos en prisiones. La furia del régimen parece no tener límites. La cancelación de Cáritas Matagalpa, una organización clave para el apoyo a los más necesitados, es solo una pieza más en el plan macabro de Ortega y Murillo de eliminar toda oposición moral y espiritual en Nicaragua. Según fuentes cercanas a la Iglesia, el objetivo final del régimen es desaparecer por completo la diócesis de Matagalpa, la cual es administrada por el valiente monseñor Rolando Álvarez, una de las pocas voces críticas que aún se alzan contra la dictadura, quien también fue desterrado a Roma. Pero la carnicería no termina ahí. Junto con Cáritas, otras cinco organizaciones, incluyendo la Asociación de Mujeres Axayacatl, la Fundación Iglesia El Buen Samaritano y varias asociaciones religiosas más, han sido eliminadas bajo pretextos absurdos de supuestas irregularidades en sus estados financieros. El régimen exige informes detallados de ingresos y egresos de hasta 13 años atrás. Una táctica vil para justificar lo injustificable, el desmantelamiento de cualquier estructura que no se pliegue al yugo sandinista. Como si esto no fuera suficiente, este ataque coordinado contra la sociedad civil ocurre un día después del arresto del sacerdote Denis Martínez, de la diócesis de Matagalpa. Otro claro mensaje de que nadie está a salvo de la represión, este es solo un capítulo más en la novela negra que es el régimen sandinista, donde la represión se mezcla con la paranoia y la ambición desmedida. El pueblo nicaragüense y la comunidad internacional no pueden seguir permitiendo que esta tiranía continúe arrasando con los derechos y la dignidad de un país entero. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su constante empeño de mantener un férreo control sobre el Estado, ha anunciado una gran barrida de personal que será revelada este viernes. Según un comunicado difundido este lunes en las redes sociales de los medios oficialistas, el régimen asegura que durante toda la semana está llevando a cabo un meticuloso proceso de evaluación en las instituciones del Estado, alcaldías y otras dependencias, con el objetivo de reorganizar el aparato gubernamental. Pero, ojo, la palabra reorganización es solo un eufemismo para despidos masivos y movimientos estratégicos que buscan eliminar cualquier vestigio de disidencia dentro de sus propias filas. La tensión es palpable en el sector público, donde los empleados viven días de incertidumbre y temor. Y no es para menos. En los últimos meses, Ortega y Murillo han ejecutado cambios drásticos y constantes en la estructura gubernamental. Y en las últimas tres semanas, la velocidad de estas purgas ha sido aún más vertiginosa. Nadie está a salvo. La preocupación no es infundada. En algunos casos, los funcionarios destituidos no solo han perdido sus empleos, sino que también han enfrentado procesos judiciales y arrestos domiciliarios. Un claro mensaje de que el régimen no solo quiere limpiar la casa, sino también castigar a quienes considera traidores o indeseables. Solo el viernes pasado, Murillo anunció en un comunicado el movimiento de 11 ministros, asesores y directores de entes estatales, lo que ha encendido todas las alarmas entre los burócratas nicaragüenses. Según un recuento realizado por Nicaragua Investiga, en los últimos meses, al menos 43 funcionarios, incluyendo alcaldes y vicealcaldes, han sido removidos de sus cargos. Pero no se dejen engañar por el supuesto discurso anticorrupción del régimen. Olga Valle, directora del Observatorio Urnas Abiertas, lo dejó bien claro. No existe una verdadera política anticorrupción, sino que estas destituciones se utilizan como un arma represiva contra aquellos que han abusado del permiso que les da la dictadura. En otras palabras, el régimen usa la corrupción como una excusa para purgar a quienes ya no les son útiles o leales. Lo más insólito es que, en algunos casos, los destituidos terminan regresando a sus puestos, o se les inventa un nuevo cargo como asesores presidenciales, asegurándoles así una paga con recursos estatales. En 20 meses, al menos 15 alcaldes y vicealcaldes han sido removidos, pero no ha habido ninguna investigación ni sanción abierta contra ellos. Este es el sombrío panorama de un régimen que, bajo la máscara de la reorganización, sigue sembrando el caos y el miedo para asegurar su permanencia en el poder. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.